Oh Rama Kanda Namasaya, Aleluya, hay unción de Dios acá y el Señor es digno que lo adoremos, que lo exaltemos llenura del Espíritu Santo, hay unos cuantos de ustedes que van a ser llenos del Espíritu Santo acá en el templo en la radio, en la televisión, hay una unción impresionante Oh Rama Kanda Namasaya, mi alma te alaba Padre Vení Johnny, oh Gloria a Dios, hay una unción tremenda y esta unción que se ha generado acá en la iglesia la queremos transferir, Gloria a Dios los que están escuchando la radio reciban, reciban renuevo del Espíritu, renuevo para la adoración para la alabanza, para la oración el Señor está poniendo armas poderosas en nuestras manos la Biblia dice que en esta milicia, en este ejército de Dios los que militamos en el ejército de Dios no tenemos armas carnales, sino armas espirituales poderosas en Cristo para derribar fortaleza y la alabanza, la adoración, la oración, la comunión de los hermanos Aleluya, abre las ventanas de los cielos hermanos y desciende sobre nosotros la gloria el poder de Dios, Cristo dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y hermanos cuando se alaba, cuando se adora, se abren los cielos y desciende poder en este momento está descendiendo poder sobre tu vida ese calor celestial que está sintiendo ese estremecimiento divino ese temblor que está sintiendo Gloria a Dios, tu vida es el poder del Espíritu Santo la Biblia dice que a la presencia del Señor lo que estamos pasando en este momento acá pasaba en la iglesia de Antioquía decí conmigo lo que estamos viviendo en este momento lo que estamos viviendo en este momento el derramamiento del Espíritu Santo el derramamiento del Espíritu Santo el ungimiento del Espíritu Santo el ungimiento del Espíritu Santo pasaba en la iglesia primitiva pasaba en la iglesia primitiva Muy en especial en la iglesia de Antioquía Muy en especial en la iglesia de Antioquía Capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles Capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles Niños y jóvenes Niños y jóvenes Adultos y ancianos eran llenos del Espíritu Santo Adultos y ancianos eran llenos del Espíritu Santo Por favor, abrí tus brazos a donde estás Aleluya, porque el vino nuevo del Espíritu Santo está descendiendo Oh Rama Kanda Namasaya Aleluya, bendito sea Dios Acá en el templo estamos recibiendo fuego del Espíritu Santo En la radio se está recibiendo fuego del Espíritu Santo En la televisión, por internet se está desatando fuego El Señor me muestra embarazadas Embarazadas siendo llenas del Espíritu Santo como Elizabeth La Biblia relata en el capítulo 2 del libro de Lucas Que Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista Y María estaba embarazada de Jesús Y cuando se juntaron, como nos estamos juntando nosotros hoy acá Dice que Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth empezó a saltar Fue lleno del Espíritu Santo Juan en el vientre de su madre Mientras su madre era llena, el bebé también era lleno Y hay dos mujeres que están teniendo una experiencia Como Elizabeth Oh Rama Kanda Namasaya Mi alma te alaba Padre Abrí tus brazos, llenate mi hermano Llenate mi hermana El Espíritu Santo fortalece El Espíritu Santo da poder El Espíritu Santo es pronto auxilio Si alguien está en una situación Límite, en una situación difícil Donde está pidiendo socorro A Dios Aleluya Este es el momento de decirle al Espíritu Santo Socorreme Señor Y el Señor te va a socorrer Y te va a sacar de todo pozo de angustia De toda situación límite Aleluya De toda raíz de amargura De toda tristeza Te va a sacar el Señor Y te va a llevar De lamento al baile Gloria a Dios Del luto A vestirte de fiesta Decí conmigo Querido Padre Celestial Querido Padre Celestial Como en la Iglesia de Antioquía Como en la Iglesia de Antioquía Donde lo apostólico y lo profético Donde lo apostólico y lo profético Fluía de una manera gloriosa Fluía de una manera gloriosa Nosotros recibimos la unción Nosotros recibimos la unción Para nosotros y para nuestra familia Para nosotros y para nuestra familia Para el barrio Para el barrio Para la ciudad Para la provincia Para la provincia Para el país Para el país Y para las naciones Y para las naciones Por televisión ahora Por televisión ahora Esta unción Esta unción Corre no solo por Argentina Corre no solo por Argentina Este programa se está viendo en Uruguay Este programa se está viendo en Uruguay En Paraguay En Paraguay En Chile En Chile Señor que ocurran milagros Señor que ocurran milagros Que sean llenos del Espíritu Santo Que sean llenos del Espíritu Santo Desde los ancianos hasta los bebés Desde los ancianos hasta los bebés Uy Dios mío Están ocurriendo milagros Cuando se mueve el Espíritu Santo Hay liberación La Biblia dice que donde mora el Espíritu Santo Allí hay libertad Así que si alguien se sentía oprimido Si alguien se sentía agobiado Liberate hermano Liberate hermano Si algo te entristecía Si algo te agobiaba Si algo te angustiaba Si algo te metió en desesperación A libertad te llama el Espíritu Santo Aleluya Algo tremendo está pasando También donde se desata el Espíritu Santo Hay sanidad Recibí sanidad Recibí sanidad total Se sana tu cuerpo Se sana tu mente Se sana tu espíritu Decir recibo sanidad total Recibo sanidad total Para disfrutar y compartir Para disfrutar y compartir Cristo es mi médico eterno Cristo es mi médico eterno Estoy experimentando el Salmo 103 Estoy experimentando el Salmo 103 Donde el Señor dice y yo lo creo Donde el Señor dice y yo lo creo Yo soy tu sanador Yo soy tu sanador Yo soy el que sano todas tus dolencias Yo soy el que sano todas tus dolencias Recibo para mí y para mis seres queridos Recibo para mí y para mis seres queridos Sanidad total Sanidad total La salud del cuerpo La salud del cuerpo La salud de la mente La salud de la mente La salud del espíritu La salud del espíritu La recibo ahora La recibo ahora Uy Dios mío Están ocurriendo milagros aquí Liberación Sanidad Y toda mediocridad se corta Todo espíritu de la mente Todo espíritu de mediocridad Decía en esta cruzada de tres días En esta cruzada de tres días La mediocridad se corta La mediocridad se corta Viernes 10 Viernes 10 Viernes 10 Recibimos excelencia divina Recibimos excelencia divina La que destruye toda mediocridad La que destruye toda mediocridad Todo espíritu que hacía que atemos las cosas con alambre Todo espíritu que hacía que atemos las cosas con alambre Que hagamos cosas mediocres Que hagamos cosas mediocres. Se corta ahora. Se corta ahora. Viene excelencia divina nuestras cosas. Viene excelencia divina nuestras cosas. Se termina lo mediocre. Se termina lo mediocre. Se termina lo atado con alambre. Se termina lo atado con alambre. Viene lo mejor de lo mejor. Viene lo mejor de lo mejor. Uy Dios mío, hay una unción. Están ocurriendo milagros. Decía en la iglesia de Antioquía. En la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo apartaba gente. El Espíritu Santo apartaba gente. Y se los enviaba a llevar la unción por otras ciudades. Y se los enviaba a llevar la unción por otras ciudades. Hermano, levanten sus manos. Vení, Dora. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a bendecir a la profeta Dora que se va a Catamarca. Gloria a Dios. Y va a bendecir Catamarca. Y ella podía ir en avión. Y en menos de dos horas estaría en Catamarca. Pero ella prefiere ir en ómnibus. No porque le tiene miedo. No le tenés miedo al avión. No. No, con Dora hemos viajado a Israel. Viajamos 20 horas a Israel en avión. Así que no. Si tenía miedo se lo saqué a Dora. No, Dora va en ómnibus para bendecir la provincia de Buenos Aires. Va a pasar hasta llegar a Catamarca por seis provincias. Y ella cree que aunque no va a bajar en las provincias donde va, porque ella va a Catamarca, por cada provincia que pase va a soltar la unción profética. Por favor, levanten su mano, porque cuando un miembro de nuestra iglesia es enviado a ungir una provincia, gloria a Dios, y es una provincia limítrofe, de si cuando la unción cae sobre una provincia limítrofe, la unción cruza las fronteras. La unción cruza las fronteras. Así que Dora va a bendecir las seis provincias, pero también de paso va a soltar la unción del otro lado de la cordillera para los chilenos. Gloria a Dios. ¿Hay algún chileno acá? Gloria a Dios. Levanten su mano. Vamos a bendecir a Dora. Y el Señor la premió con... Está cumpliendo año Dora. Así que la bendecimos a la profeta que hoy cumple año y mejor regalo para un misionero, para un profeta, para un evangelista es viajar. Es viajar a llevar la unción. Por favor, levantá tu mano y decí conmigo, querido Padre Celestial, querido Padre Celestial, bajo este derramamiento del Espíritu, bajo este derramamiento del Espíritu, bajo esta unción que estamos viviendo hoy, bendecimos a la profeta Dora, bendecimos a la profeta Dora, y la enviamos como se hacía en la iglesia primitiva, y la enviamos como se hacía en la iglesia primitiva, con todo el respaldo de la iglesia, con todo el respaldo de la iglesia, esa iglesia que habló Jesucristo, que ni el infierno prevalecerá contra la iglesia de Cristo, te enviamos Dora, veo fuego, veo fuego sobre tu cabeza Dora, ya fuiste varias veces a Catamarca, pero algo me dice que esta vez, esta vez va a ser tremenda, oh Ramacanda Namasaya, veo fuego en tus manos Dora, oh Shatarabacanda, bendito sea el Señor, y aleluya, y vas con dolor Dora, porque tu papá te necesita, tu mamá te necesita, aleluya, pero todo lo que podés hacer a favor de tu papá y de tu mamá es limitado, pero dice el Señor, por dejar a tu papá y a tu mamá, y llevar mi palabra a una provincia, bendecir una ciudad, yo le daré salud a tus padres, gloria a Dios, vas a disfrutar todavía mucho tiempo a tus padres, aleluya, bendito sea Dios, y muchos ancianos serán bendecidos, te doy una unción especial para los ancianos, aleluya, cada anciano que bendigas, le estarás añadiendo salud y vida a tu madre, tomalo todo, tomalo todo, todo, oh Shatarabacanda, recibí, es decir, recibo unción fresca, recibo unción fresca, para mi vida y para mi familia, para mi vida y para mi familia, para desatar en mi barrio, para desatar en mi barrio, y aprovecho este momento de unción y de envío, y aprovecho este momento de unción y de envío, Señor, ungí mi vida, ungí mi vida, y si me querés enviar, y si me querés enviar, algún barrio, algún barrio, alguna ciudad, alguna ciudad, alguna provincia, alguna provincia, alguna nación, alguna nación, Heme aquí Señor, envíame a mí, recibo la unción de los enviados y decreto que a donde vos me envíes, profetizo, decreto que en el nombre de Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo, las almas se salvarán. Se sanarán, se liberarán, serán transformados y serán prosperados, recibo la unción de los enviados y la unción de esta cruzada de tres días, que crucen los brazos, decir, se cortan esta cruzada de tres días, toda mediocridad. Toda mediocridad, toda cosa atada con alambre, se termina, viene lo excelente, viene lo mejor, lo duradero. Se corta el espíritu de Judas, el espíritu de traición, se corta y viene sobre nosotros y sobre quien reciba la bendición a través nuestro. Viene autoridad divina, viene autoridad divina, se corta toda debilidad, se corta toda debilidad, viene poder divino, viene poder divino, se corta todo poder de malos espíritus. Se corta todo poder de malos espíritus. Y le guste o no le guste al infierno. Y le guste o no le guste al infierno. Se cortan las brujerías. Se cortan las brujerías. Las hechicerías. Las hechicerías. Las envidias. Las envidias. Las enfermedades. Las enfermedades. Y la miseria. Y la miseria. Es un decreto de fe, apostólico y profético. Y todos decimos en el nombre de Cristo, Yeshua, recibo para reinar, para gobernar, para disfrutar y para dar. ¡Hecho está! Aplaudí sobre tu cabeza. ¡Pegá un grito de victoria! ¡Hay alguien que celebre aquí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Tú lo crees? ¡Amén! Che, vamos a cantar. Decí, este momento lo tenemos que celebrar cantando. Este momento lo tenemos que celebrar cantando. Vamos a cantar comienzo del año. Esta canción se canta con alegría. Es una canción nueva. Pregúntale a la que está la otra. ¿Ya sabés la canción nueva? Sí, sabés. Si no la sabés, ahora la vas a aprender. Es fácil, es fácil. Dame la canción nueva, por favor. Vamos, con palmas, se canta esa canción. A ver. Vamos, a ver las palmas. Comienzo el año, comienzo el año, tomado de la mano del Señor. Comienzo el año, comienzo el año, bien agarrado, yo con vos, comienzo el año, confiando en las promesas del Señor. Y sé que este año lloveré, y sé que este año lloveré. ¿Qué vamos a ver, comienzo el año, 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 confiando en las promesas del Señor. Y sé que este año lloveré, y sé que este año lloveré. ¿Qué vamos a ver, iglesia? La gloria de Dios. A ver si nos sale el ritmo con las manos. Vamos, vamos. Solo le permitimos a los zurdos, mientras los derechos vamos para un lado, los zurdos van para otro lado. ¡Palmas, palmas! Comienzo el año, tomado de la mano del Señor. Comienzo el año, bien agarrado, yo con vos. Comienzo el año, comienzo el año, confiando en las promesas del Señor. Y sé que este año lloveré, y sé que este año lloveré. ¿Qué vamos a ver, hermano? La gloria de Dios. Che, de los codos, de los codos, bien. Comienzo el año, tomado de la mano del Señor. Comienzo el año, comienzo el año. Bien agarrado, bien agarrado, bien agarrado, yo con vos. Comienzo el año, confiando en las promesas del Señor. Y sé que este año lloveré, y sé que este año lloveré. ¿Qué vamos a ver, iglesia? La gloria de Dios. Que lo escuche el año. Comienzo el año, tomado de la mano del Señor. Comienzo el año, comienzo el año, bien agarrado, yo con vos. Comienzo el año, confiando en las promesas del Señor. Y sé que este año lloveré, y sé que este año lloveré. ¿Qué vamos a ver, iglesia? La gloria de Dios. Que lo escuche el infierno. ¿Qué vamos a ver? La gloria de Dios. Que se escuche en el cielo. ¿Qué vamos a ver? La gloria de Dios. Aleluya. Decirle al que está al lado tuyo, preparémonos a ver la gloria de Dios. Preparémonos a ver la gloria de Dios. Vamos a prepararnos, hermano. Vamos a ver la gloria. Tomen asiento un segundito. Gloria a Dios. Guau. Acá alguien me dejó una cartera. Ahora, a ver, gloria a Dios. Escuchen, hermanos. Hermanas queridas, tengo una palabra de bendición. Pero antes de la palabra, hermanos queridos, decí, la Biblia me enseña. La Biblia me enseña. Que antes que Cristo haga los milagros. Antes que Cristo haga los milagros. Siempre hizo una demanda. Siempre hizo. Una demanda. Una demanda. Antes que haga el primer milagro, que fue la transformación de agua en vino. Dice que llamó a los mozos y le dijo, tráiganme agua y lléneme estas tinajas de agua. ¿Vos creés que Cristo necesitaba agua para hacer un milagro? No. Él es el creador. Él hacía así, sobre la astinaja vacía, y decía que se llene del mejor vino esta astinaja. Y se llenaban, porque él es el creador. Él dice, dice que Cristo cuando comenzó el mundo, dice que estaba todo en tiniebla y él dijo, sea la luz. Y se creó la luz. Decí, las palabras del Señor son creativas. Las palabras del Señor son creativas. Decí, él no necesitaba agua para hacer un milagro. Él no necesitaba agua para hacer el agua. Pero para que se desate su poder milagroso a favor de nosotros. Pero para que se desate el poder milagroso a favor de nosotros. Alguien que va a ser beneficiado de un milagro, tiene que hacer algo, poner algo. Decir sobre vacío. Sobre vacío. No ocurren los milagros. No ocurren los milagros. Entonces, tiene que haber algo de aquellos que quieren el milagro, que están necesitando el milagro. Y sobre eso, el Señor provoca el milagro. Por eso es que mandó a traer agua. Y los que más iban a ser beneficiados, iban a ser los mozos. Porque iban a repartir el mejor vino que había. ¿Qué iban a repartir los mozos? El mejor vino que había. Y cuando un mozo te trata bien, te atiende bien y te da de lo mejor. ¿Qué haces vos? Hay que darle propina. Le das propina. Así que, uno de los que más iba a ser beneficiado, en la fiesta aquella donde Cristo transformó el agua en vino, eran los mozos. Porque le iban a dar propina a los mozos tremendamente. Tremendas propinas le iban a dar los mozos. Pero los mozos, antes de recibir el beneficio del milagro, ellos tuvieron que cargar las tinajas de agua. Decía, antes hay que sembrar para cosechar. Antes hay que sembrar para cosechar. Antes hay que dar para recibir. Antes hay que dar para recibir. Es un principio de milagro. Es un principio de milagro. Preguntale a quien está al lado tuyo, ¿vos ya sabías ese principio milagroso? ¿Vos ya sabías ese principio de Dios? De sembrar para cosechar. De sembrar para cosechar. De dar para recibir. De dar para recibir. ¿Ya lo aprendiste ese principio? Escuchá. Yo lo practico. Suponete. A mí la Biblia no me dice que yo te dé algo si vos haces un diezmo o haces un pacto. El que te promete bendición es Dios. Pero yo sé que los pactadores provocan milagros. ¿Qué hacen los pactadores? Provocan milagros. ¿Y los diezmadores qué hacen? Abren las ventanas de los cielos. ¿Qué hacen los diezmadores? Abren las ventanas de los cielos. Entonces yo lo sé. Yo sé eso. Entonces, ¿qué hace el pastor Jiménez? Siembra en los pactadores. Y le estoy regalando una Biblia a los pactadores y le estoy regalando mis últimos dos temas musicales. ¿Te gustó el tema de recién? Bien. Bueno, ese lo grabamos la semana pasada. Todavía está caliente. Salió del horno hace poquito. Y yo lo estoy regalando. Pero vos me viste cara de sonso a mí. La Biblia dice que el que siembra en buena tierra cosechará el 30, el 60, el 100 por uno y hasta el mil por mil. Che, alguien que celebre la gran cosecha que viene este año. Gracias Jesús. Decía en lo espiritual. En lo espiritual. Va a haber cosecha material. Va a haber cosecha material. Para la gente de fe y de siembra. Para la gente de fe y de siembra. Hermanos, los que hemos pasado más de 50 años sabemos que los años de elecciones son años turbulentos. Y estamos en un año de elección. Así que este año en lo natural va a estar movido el asunto. Pero nosotros no somos naturales nada más. Decir, yo no soy carne nada más. Yo no soy carne nada más. Yo soy mente y espíritu. Yo soy mente y espíritu. Y dice que lo más fuerte nuestro es el espíritu. ¿Cuál es lo más fuerte nuestro? El espíritu. ¿Sabes a qué se le llama muerte? Cuando el espíritu deja el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando el espíritu se va? Los alemanes dicen kaput. Y no es una mala palabra. Significa que murió, se terminó. ¿Qué pasa con la mente cuando el espíritu se va del cuerpo? ¿Se terminó? Así que lo que le da vida a nuestra mente y lo que le da vida a nuestro cuerpo es el espíritu. ¿Qué le da vida al cuerpo y a la mente? El espíritu. Y la mayoría de los seres humanos alimentan más el cuerpo y la mente que el espíritu. Pero cuando nosotros, hermanos queridos, nos fortalecemos espiritualmente y nos movemos espiritualmente por la fe. Decía, el movimiento espiritual que genera milagros. El movimiento espiritual que genera milagros. Es el movimiento espiritual de fe. Es el movimiento espiritual de fe. Hermano, cuando vos te moves en fe, activás lo sobrenatural. Decía, el año puede ser difícil en lo natural. El año puede ser difícil en lo natural. Pero si yo me muevo este año en fe y en el espíritu. Pero si yo me muevo este año en fe y en el espíritu. El Señor va a activar a mi favor lo sobrenatural. El Señor va a activar a mi favor lo sobrenatural. ¿Qué va a activar a favor de nosotros este año, Señor? Lo sobrenatural. Che, vamos a celebrar porque eso viene. Eso viene. Eso viene. Viene lo sobrenatural sobre los abuelos. El Señor nos va a prosperar sobrenaturalmente. ¿Escuchaste? El Señor nos va a bendecir milagrosamente. El Señor va a bendecirnos de una manera especial. Hermanos queridos, tengo una anciana acá en la iglesia. Perdón, me rectifico. Una mujer adulta, madura. Porque si escucha que le dije anciana, me va a liberar. Ella, viuda. Y que hacía, cuidaba enfermos. Y yo la conecté con una persona para cuidar enfermos, para cuidar a un anciano. Y la hermana, que es la que maneja la plata de la familia y del anciano y de ella, le pagó una semana por adelantado para que cuida al hermano. Pero, de repente, la llamaron de Francia por un negocio a la hermana y la hermana se fue. Y se olvidó del hermano y se olvidó de nuestra hermana. Le pagó una semana adelantada, pero la hermana del enfermo se fue dos meses a Francia. Hermano, y la hermana, cuando pasó la semana y la hermana no venía, me vino a ver a mí. Y me dice, mirá, pastor, tengo este problema. Me contrataron para cuidar a un anciano. Me pagaron una semana adelantada. Y ahora la hermana del anciano desapareció. Y el anciano necesita pañales y necesita comida. Y oramos. Le digo, vamos a orar en dos direcciones. A que encuentres a la hermana. Y si no, que Dios nos revele. Hicimos la oración. La hermana se fue. Al otro día viene. Dice, no encontré a la hermana. Y le digo, el Señor me dijo que te está probando. ¿Cómo, pastor? Le digo, te está probando. ¿Cuál es una de tus peticiones en la parte económica que vos tenés hace años? Dice, ser propietaria. Pastor, quiero cortar una maldición de mis tatarabuelos que siempre fueron, nunca pudieron ser propietarios. Mis bisabuelos no pudieron ser propietarios. Mis abuelos no pudieron ser propietarios. Mis padres no pudieron ser propietarios. Y yo quiero cortar esa maldición de que nadie puede ser propietario de mi familia. Y ella es ofrendadora con alegría. Ella diezma. Pero claro, cuida enfermo cada tanto. Y de repente ahora la contrataron, le pagaron una semana y desapareció la gente. Pero el Espíritu Santo le dijo, te está probando Dios para soltarte su bendición. Para hacerte el milagro de que vos querés ser propietaria. Hermano, ella tiene una edad. Y de acuerdo a cómo estaba trabajando, ella iba a poder comprar un departamento a pagar a los 120 años. De acuerdo a cómo estaba trabajando, de acuerdo a la pensión que tiene, iba a poder comprar a pagar un departamento cuando ella tenga 120 años. Pero sin embargo ella, en la fe, en lo sobrenatural, decía, yo en lo natural no puedo, nunca puedo ser propietaria. Pero yo creo que para mi Dios nada es imposible. Y cuando pasó esto, yo le dije, el Señor dijo, el Espíritu Santo dijo, el Padre Eterno, el Padre que prospera sobrenaturalmente la está probando. Le digo, yo te voy a ayudar y vos también. Y yo le ayudé con unos pesos para que le compre pañales, le compre comida. Ella también invirtió tiempo y dinero para cuidar a este anciano. Dos meses, hermano. La dejaron sola con el anciano. Pero cuando vuelve la hermana y viene a verlo, esta creía que el hermano había muerto, que esta mujer lo había abandonado y que se murió. Pero cuando llega, lo ve al hermano sentado, comiendo, riendo, porque la hermana no solo lo cuidó, le hizo todos los actos proféticos que enseña Dina Santa María y el Pastor Jiménez. Le tiró sal, lo bañó con vino, con aceite. Le hizo todos los actos proféticos que enseñamos. Hermano, y resucitó el anciano. Cuando viene la hermana y lo ve al hermano también y a la hermana, no sabía cómo pedirle perdón y que esto y que el otro. Y ella dice, de verdad, yo creía que mi hermano se moría. Y entonces, claro, le pidió perdón que esto y que el otro, la hermana de este hombre, dice, lo que gastaste te lo voy a devolver. Que esto y que el otro, dice, pero vos, dice que le tocaba la cabeza. Dice, ¿quién sos vos? Vos, una marciana. Dice que le buscabas las antenas. Dice, ¿cómo es que trabajaste dos meses sin que te paguen? Y compraste vos los pañales y la comida. Dice, vos sos una marciana. Y la hermana le dijo, no, no soy una marciana. Soy una cristiana comprometida con las almas. Che, alguien celebre, por favor. ¡Aleluya! Hermano, entregó a Cristo al anciano. La entregó a Cristo a la hermana. Hermano, y la hermana le dice, ¿cómo está compuesta tu familia? Dice, yo soy solita, soy viuda, no tuve hijos. Y dice, ¿y dónde vivís? Y dice, yo alquilo una pieza en un hotel. Me dice, ¿no tenés propiedad tuya? Dice, no. Dice, vos te tenés que casar con mi hermano. Y ella dice, está loca. Dice, vos te tenés que casar con mi hermano. Dice, mi hermano tiene tres propiedades. Y dice, tiene algunos pesos ahorrados. Dice, vos te tenés que casar con mi hermano. Y le dice al hermano, vos te tenés que casar con esta mujer. Mirá, te cuidó, te bañó, te liberó, le dijo. Dice, para que esos sobrinos que tenés por ahí, atorrante, no peleen por tus cosas cuando te mueras. Dice, vos te tenés que casar con ella. Y el viejito decía, sí, feola el viejito, ¿viste? Porque la hermana es un poco más joven. Claro, y la hermana se me vino a hablar a mí y me dice, pastor, mirá lo que me está pasando, dice. Dice, ¿qué hago? Dice, porque el viejito se quiere casar. La hermana quiere que me case. Dice, ¿qué dice el Señor a través tuyo? Nena, te caso con cadena de oro y piedra preciosa. Le digo, si no lo podemos traer a la anciana a cabo, vamos a hacer el casamiento al departamento. Traemos a la jueza al departamento. Viste que hay jueces, cuando vos no podés ir a algún lado, van al lugar donde está. ¿Qué, el viejito, hermanos queridos? Tiene un amigo que son muy queridos entre ellos, que tenía un salón de fiesta ahí. Hermanos, se casaron la anciana con el anciano. Y el anciano vivió seis meses más y murió. Pero la anciana que recién, cuando tenga 120 años, iba a poder comprar un departamento a pagar, hermanos, se quedó con tres propiedades. Y ahora hay una abogada averiguando qué tenía el abuelo ahorrado. Ahora, ¿pero qué hacía esta hermana? ¿Creía en Dios? ¿Creía en lo sobrenatural? Y era sembradora. Decía, esta anciana viuda. Esta anciana viuda. Que era imposible que se cumpla sus sueños. Era imposible que se cumplieran sus sueños. Pero ella le creyó a Dios en lo espiritual. Pero ella le creyó a Dios en lo espiritual. Creyó en el poder sobrenatural económico que le da Dios a los creyentes. Creyó en el poder que Dios le da a los cristianos. Y da divos, hermanos. En lo poco ella, cada vez que puede ofrendar, ofrenda. Cada vez que puede dar su diemo, ella lo da. Cada vez que ella puede hacer un pacto, lo hacía. Y ahora el Señor la premió. Hermanos queridos, solo el departamento que está acá, en Medrano, a 50 metros de Rivadavia, vale más de 200 mil dólares. Y la hermana lo logró por la fe. Le creyó a Dios. Che, vamos a celebrar la fe en lo sobrenatural. Vamos, vamos a chiflar, vamos a gritar. Todo lo que celebres con fe, lo recibirás, lo disfrutarás y lo compartirás. Dios te va a premiar, mi hermano. Dios te va a premiar. 10 de marzo. 10 de marzo. 11 de marzo. 11 de marzo. 12 de marzo. 12 de marzo. A partir de estos tres días. A partir de estos tres días. Muchos de nosotros. Muchos de nosotros. Seremos liberados. Seremos liberados. Del espíritu de mediocridad. Del espíritu de mediocridad. Del espíritu que hace que atemos las cosas con alambre. Preguntale a quien está al lado tuyo. ¿Vos sabés algo de mediocridad o de atar las cosas con alambre? ¿Vos sabés algo de mediocridad o de atar las cosas con alambre? Hermanos, al Espíritu Santo le encantan las cosas excelentes. ¿Qué le encanta al Espíritu Santo? Las cosas excelentes. Decía, el uno es Dios. El uno es Dios. El dos es Cristo. El dos es Cristo. Y el tres es el Espíritu Santo. Y el tres es el Espíritu Santo. Decía, en este tercer mes del año. En este tercer mes del año. El mes del Espíritu. El mes del Espíritu. El mes de la plenitud de la Trinidad. El mes de la plenitud de la Trinidad. Yo voy a ser bendecido. Yo voy a ser bendecida. Con liberación de la mediocridad. Con liberación de la mediocridad. Porque el Señor me va a compartir su excelencia. Porque el Señor me va a compartir su excelencia. ¿Cuántos saben que dentro de la herencia de los santos en luz está la excelencia divina? Amén. ¿Qué está dentro de la herencia de los hijos de Dios? La excelencia divina. La excelencia divina. Dios ha hecho todas las cosas excelentes. Dice que durante seis días. El Señor creó los cielos y la tierra. Y el séptimo día descansó y miró. Y examinó lo que había creado. Y dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. examinaron lo creado y dijeron lo que hemos hecho es bueno en gran manera. Gloria a Dios. Alguien que celebre, alguien que chifle, alguien que grite. Gracias Jesús. Decí lo que hace el Padre. Lo que hace el Padre. La palabra de Dios dice que Dios nos creó a vos y a mí, a su imagen y semejanza. Y si nosotros reclamamos la semejanza a Dios que tenemos, dentro de la bendición está que venga sobre nosotros excelencia divina. Y que se corten las cosas mediocres entre nosotros y empecemos a hacer cosas excelentes. Decí, hay mucha gente que cree. Hay mucha gente que cree. Que está rodeado de mediocridad. Que está rodeado de mediocridad. Que ata con alambre las cosas. Que ata con alambre las cosas. Porque no tiene dinero. Porque no tiene dinero. Esto mucha gente, muchos cristianos creen que el problema de la mediocridad que los rodea, el problema de las cosas atadas con alambre que tiene, es por un problema económico. Hermano, y en lo natural puede ser que se justifique. Pero hermanos queridos, en lo espiritual, los creyentes tenemos un brazo de fe suficientemente largo como para llegar a los almacenes del cielo y tomar excelencia divina y disfrutarla. Amén. Aleluya. Alguien que diga conmigo, recibo para reinar, para gobernar, para disfrutar y para dar. ¡Hecho está! Aleluya. Aleluya. Hermano, esta pantalla vale 50 mil dólares. ¿Cuánto vale esta pantalla? 50 mil dólares. Yo sé que vamos a comprar una y vamos a tener una nosotros. Pero por ahora no podemos comprar una. Tenemos que alquilarla. Y alquilarla sale caro. ¿Pero qué pasó? Nosotros lo alquilamos y oramos por el empresario que alquila estas pantallas. Y el Señor lo bendijo. El Señor lo bendijo al empresario. Y nosotros solo podíamos tener esta pantalla el 3 del 3 a las 3 y la tuvimos el 4 y el 5. Pero ya hasta el mes que viene no la podíamos tener. Pero resulta que nosotros, yo la quería tener todos los fines de semana porque vamos a tener reuniones especialísimas. Decir, las reuniones entre semana. Las reuniones de esta semana. Serán tremendas. Serán tremendas. Pero las de fin de semana. Pero las de fin de semana. Serán gloriosas. Serán gloriosas. Entonces yo dije, Señor, yo quiero tener la pantalla todos los fines de semana. Pero no tenemos para comprarla y todavía no tenemos para alquilarla todos los fines de semana. Lo podemos hacer un fin de semana en lo natural. Decir, en lo natural. En lo natural. La iglesia podía alquilar esa pantalla un fin de semana al mes. Eso era lo natural. Esa era nuestra posibilidad natural. Y lo hicimos. Lo tuvimos el primer fin de semana. Pero yo dije, Señor, yo quiero esta pantalla todo el mes. Pero no tengo la plata, Señor. Y el Señor me dijo, provoca un milagro. Orá por el dueño. Y yo lo bendije al hombre. Solté la bendición sobre él y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo al hombre. Y cuando vino a retirar la pantalla, me dice, fue bueno alquilarte, Pastor, porque recibí una bendición este fin de semana que estaba necesitando, pero que no me llegaba. Y me llegó y yo creo que es porque algo mío está en la iglesia. Y le digo, bueno, que te conformá con esa bendición o querés más bendición? Y dice, no, quiero toda la bendición. Y le digo, bueno, hace que la pantalla esté todos los fines de semana acá. Y dice, dale, alquilámela. Le digo, ahí está el problema, no tengo la plata para alquilarte. Le digo, pero yo tengo la fe de orar por vos para que Dios te bendiga, Dios te prospere. Y dijo, dejá que hablo con mi socio. Y el lunes pasado se la llevaron. Y ahora hoy la trajeron. Y nos dejan todo el mes la pantalla a precio de paja. Decí, algo que vale oro. Algo de valor. A precio de paja. A precio de paja. Alguien que abra su mano izquierda. Y poné la mano hacia adelante. Porque la mano izquierda tiene que ver con tu prosperidad. Y decía, a pesar de que este año es un año político. A pesar de que este año es un año político. Un año de elecciones. Un año de elecciones. Bastante turbulento. Bastante turbulento. Y muchos argentinos la pasarán mal económicamente. Y muchos argentinos la pasarán mal económicamente. Yo no soy un argentino común. Yo no soy una argentina común. Yo soy un escogido de Dios. Yo soy una escogida de Dios. Yo le creo a Dios a través de su palabra. Yo le creo a Dios. Y extiendo mi mano de izquierda hacia adelante. Y extiendo mi mano izquierda hacia adelante. Y hago un acto profético con mi mano extendida. Y hago un acto profético con mi mano extendida. Y le digo a la miseria. Y le digo a la miseria. Le digo a la pobreza. Le digo a la pobreza. Mi prosperidad no es natural nada más. Mi prosperidad no es natural nada más. Mi prosperidad es sobrenatural. Mi prosperidad es sobrenatural. Y lo que yo no consiga naturalmente. Y yo lo que no consiga naturalmente. lo voy a conseguir sobrenaturalmente lo voy a conseguir sobrenaturalmente apretar el puño y decir cosas que valen oro cosas que valen oro mi fe en prosperidad divina mi fe en prosperidad divina me lo dará a precio de paja me lo dará a precio de paja alguien que chifle alguien que grite alguien que aplauda alguien que celebre alguien que diga conmigo recibo para reinar para gobernar para disfrutar y para dar hecho está aleluya aleluya conseguir algo que vale oro a precio de paja es un proverbio y quiere decir que cosas que que son buenas las vas a conseguir regaladas por la bendición de Dios por creer en el Señor por ser una persona de fe por ser una persona de esperanza por ser una persona que no solo cree en lo natural sino que creemos también en lo sobrenatural en que creemos los creyentes bíblicos en lo sobrenatural hermano creer en lo sobrenatural es un riesgo porque hay parientes incrédulos nuestros que cuando conocen nuestra fe en lo sobrenatural dicen que nos estamos volviendo locos que nos hemos vuelto unos fanáticos y hermanos queridos hermanas queridas tiene su costo ser creyente hermanos queridos en lo sobrenatural tiene su costo los amigos que se enteren pueden hablar a tus espaldas o te lo pueden decir adelante que te estás volviendo loco que te están lavando la cabeza que estás loco hermanos queridos pero hay un dicho por ahí que dice que el que quiere es celeste que le cueste y yo siento que me están escuchando hoy acá en la radio en la televisión por internet creyentes que están siendo cuestionados por tu fe por tus parientes hay mujeres que sus propios esposos te cuestionan hay esposos que su propia mujer la cuestionan tus hijos tus amigos tus parientes tus vecinos tus compañeros de trabajo cuestionan tu fe pero vos no claudiques la Biblia dice cree solamente y verás la gloria de Dios aleluya aleluya gracias Señor decir yo le voy a creer a Dios yo le voy a creer a Dios y voy a ver la gloria de Dios y voy a ver la gloria de Dios hermanos que Neemías era un esclavo que era Neemías un esclavo decía el libro de Neemías me enseña el libro de Neemías me enseña que Neemías era un esclavo que Neemías era un esclavo y estaba trabajando de esclavo en el palacio del rey aunque estaba en el palacio era esclavo y a los esclavos se le daba los que estaban en el palacio del rey se le daba buena comida buena ropa un buen techo pero nada de plata es decir los esclavos no manejaban plata los esclavos no manejaban plata y Neemías cuenta la Biblia que Neemías hermanos queridos amaba al pueblo de Dios estaba de esclavo amaba su ciudad que era Jerusalén y él estaba esclavo en otra ciudad lo habían llevado esclavo a él y a varios a la ciudad de Susa capital del reino en aquellos días y él estaba como esclavo y dice que encontró unos hermanos de él que habían venido de Jerusalén y le preguntó por la ciudad por la familia por los hermanos y le hicieron saber que Jerusalén la habían quemado habían derribado los muros las quemado las puertas que habían derribado el templo y dice que lloró Neemías porque amaba la casa de Dios y se enteró que quemaron la casa de Dios amaba Jerusalén y se enteró que derribaron las paredes de Jerusalén y quemaron sus puertas de madera y lloró Jeremías en Neemías y dice que después tuvo que ir a trabajar después de ese dolor y dice que él ayunó por Jerusalén lloró y ayunó ¿qué hizo Neemías? lloró y ayunó a veces el ayuno hermano querido especialmente si si vos sos de comer mucho el ayuno a veces te demacra un poco la cara y dice que él fue a trabajar en ayuno y en dolor porque su ciudad y la casa de Dios estaba destruida su familia estaba mal y dice que el rey lo notó y le preguntó ¿qué pasa? ¿qué te pasa? porque veo tu semblante que está mal y entonces él le abrió el corazón y le dijo estoy así mal porque mi familia está mal en Jerusalén han derribado los muros de mi ciudad han derribado el templo de mi Dios y el rey le pregunta al esclavo ¿y qué querés hacer? decí cuando uno ama a Dios cuando uno ama a Dios y a sus cosas y a sus cosas te pasa algo insólito te pasa algo insólito decíle que está al lado tuyo prepárate para lo insólito prepárate para lo insólito sí hermanos lo insólito era que el rey le pregunte al esclavo ¿qué querés hacer? eso no era lógico que un rey le diga a un esclavo ¿qué querés hacer? y él le dijo si fuera por mí yo quisiera ir a Jerusalén y a restaurar los muros restaurar el templo pero ¿y cuál es el problema? dice que estoy esclavo acá te tengo que servir a vos y si vuelvo a Jerusalén necesito materiales necesito madera necesito un montón de cosas y dice que el rey le dijo te voy a dar todo lo que necesitas para ir a Jerusalén y restaurar la ciudad que alguien que chifle alguien que grite aleluya decir lo que le pasó a Anemías lo que le pasó a Anemías fue en tiempos de ley fue en tiempos de ley en tiempos de negatividad tremenda en tiempos de negatividad tremenda para los esclavos para los esclavos hermano pero le pasó algo insólito a Anemías ¿qué le pasó a Anemías? algo insólito que el que tenga oído oiga y se libre porque llegó el año de lo insólito prepárate mi hermana yo no sé aleluya que tenés que recibir en lo insólito que cosa insólita necesitas en tu vida espiritual en tu familia en tu salud en tu sentimiento en tu economía en el llamado de Dios a tu vida pero prepárate hoy el Señor te dice haré cosa insólita en tu vida y en todas tus cosas hay alguien que celebre aquí hay alguien que le cree a Dios hay alguien que dice conmigo recibo para reinar para gobernar para disfrutar y para dar hecho está aleluya vení Johnny abrí tus brazos levanten sus manos hermano vamos a bendecir a Jonathan Jonathan Figueroa es el hijo de un siervo de Dios tremendo y una sierva de Dios tremenda su mamá sirvió a Dios en esta iglesia conmigo por año y ahora está con Dios se fue con Dios la mamá de Jonathan aleluya la pastora Figueroa este Jonathan él está de pastor está desatando la unción apostólica y profética gloria a Dios en la provincia de Buenos Aires pero yo siento en mi corazón que Dios lo trajo hoy acá para que lo insólito le empiece a ocurrir gloria a Dios todos los que quieren que le ocurran cosas insólitas levanta tu mano y vamos a bendecir a Jonathan bendecir a un siervo de Dios hermano es que sueltes la bendición lo toque al siervo de Dios se multiplique la bendición que vos soltás y vuelva a vos multiplicada decir la bendición que le soltamos a este varón de Dios la bendición que le soltamos a este varón de Dios lo va a bendecir lo va a bendecir pero va a volver a nosotros multiplicada pero va a volver a nosotros multiplicada por favor todo pidiendo cosa insólita para Jonathan Figueroa que le ocurra cosa insólita a partir de hoy a Jonathan Gloria a Dios Él se crió en la iglesia Él es creyente desde el vientre de su madre Gloria a Dios porque su madre experimentó milagros hasta en su vientre su embarazo Gloria a Dios tuvo un ocurrió un milagro en el embarazo de Jonathan Aleluya pero el Señor me está diciendo que cosas que Jonathan no vivió Gloria a Dios desde el vientre de su madre hasta ahora lo va a empezar a vivir ahora todos orando oh Ramacanda Namasaya fuego del cielo sobre Jonathan Figueroa Gloria a Dios para que le ocurran cosas insólitas recibí todo Jonathan te transfiero lo fresco que Dios me dio Aleluya yo recibí una visión especial Gloria a Dios yo la estoy transfiriendo a tu vida Aleluya viene un renuevo Jonathan viene un renuevo Gloria a Dios y en esas áreas donde te sentías débil en esas áreas donde había vacíos que te costaba llenar en esas áreas donde vos querías lograr cosas y hacías de todo y no podías lograr lo que anhelás dice el Señor te va a ocurrir algo insólito Gloria a Dios y va a explotar tu ministerio va a explotar la unción en tu vida Gloria a Dios en tu esposa en tus hijos Gloria a Dios y te doy victoria en lo muy personal te doy victoria en lo muy personal eso que vos y Dios saben dice el Señor este es el año de tu victoria tomalo todo Johnny Uy Dios mío recibí cosa insólita porque a Jonathan Figueroa Dios le está ungiendo los pies Jonathan Aleluya Dios te da veo tus pies como esos hierros que que marcan que marcan a los animales esos hierros con fuego ardiendo que donde se pone deja una marca Gloria a Dios así te dice el Señor Jonathan Gloria a Dios te voy a llevar yo vas a hacer cosas conmigo dice el Señor donde dejarás una marca Gloria a Dios Aleluya no serás uno más del montón Gloria a Dios te doy una unción te doy un poder te doy un fuego que adonde lo desates desquedará tu marca dice el Señor URRA MACANDA NAMASAYA abrí tus brazos y decí conmigo querido Padre Celestial querido Padre Celestial como Nemías como Nemías que era un simple esclavo que era un simple esclavo pero le creyó a Dios pero le creyó a Dios y abrió su boca y abrió su boca y con todo lo que quería hacer y con todo lo que quería hacer quería hacer algo grande para Dios quería hacer algo grande para Dios quería restaurar la casa de Dios quería restaurar la casa de Dios quería construir la ciudad de Dios quería construir la ciudad de Dios y era pobre y era pobre era esclavo era esclavo pero él tenía un sueño grande él tenía un sueño grande y Dios tocó un rey y Dios tocó un rey Dios tocó una reina Dios tocó una reina Para que se cumpla el sueño de Neemías. Para que se cumpla el sueño de Neemías. Que el que tenga oído oiga, Dios está diciendo, estoy tocando reyes. Estoy tocando reinas para que se te cumplan los sueños. Cuando Dios dice que toca reyes, está hablando de que Dios está tocando cosas importantes. Gente de poder, gloria a Dios, gente que tiene lo que vos necesitás. Gente que tiene las llaves para abrirte las puertas. Gente que tiene, aleluya, la brújula para marcarte el camino donde tus sueños se cumplirán. Alguien que celebre aquí en este día. Alguien que diga conmigo, recibo para reinar, para gobernar, para disfrutar y para dar. Hecho está. Aplaudí sobre tu cabeza. Hecho está, Señor. Un grito de victoria. Che, no dejes nada en tu asiento y vení. Vamos a hacer la última oración. No dejes nada en tu asiento. ¿Por qué digo no dejes nada en tu asiento? Porque esta es una iglesia que cree en los milagros. Y por ahí alguien se encuentra con tu cartera y cree que Dios se la regaló. Por favor. En el nombre de Yeshua, vengan benditos. Uy, Dios mío, abrázame, Johnny. No dejes nada en tu asiento. Uy, Dios mío, vengan, vengan, vamos a ahorrar. Venga. Hay una unción. Aleluya. Yo como padre me encanta ver a mis hijos ungidos. Pónete ahí al lado, John, de él. Gloria a Dios. Oshataravacanda, namasaya. Vengan un poquito. Gloria a Dios. Se siente la presencia de Dios. Los que miran la televisión, pongan la mano sobre la pantalla. Decí, Dios nos está dando su excelencia divina. Dios nos está dando su excelencia divina. Como se la dio a Neemías. Como se la dio a Neemías. Hermano, dice que el rey le dio la madera para restaurar Jerusalén y el templo de los bosques del rey. ¿De dónde salió la madera que recibió Neemías? De los bosques del rey, no. ¿Sabés lo que, qué clase de madera había en el bosque del rey? La mejor madera. Y él era un esclavo. Él no manejaba plata, pero manejaba fe. Manejaba amor por la obra de Dios. Manejaba amor por la casa de Dios y por Jerusalén. Y hoy el Señor dice, es mentira que la mediocridad tiene que estar en tu vida porque te falta plata. Es mentira que tenés que estar haciendo cosas atadas con alambre porque te falta plata. Amame a mí, dice el Señor. Soñá con cosas excelentes. Soñá con hacer cosas duraderas. Buenas, mejores. Y yo tocaré a reyes. Yo tocaré a quien sea. Y pondré en tu mano lo que necesites para hacer cosas excelentes, dice el Señor. Decís, cruzá los brazos y decís, se corta toda mediocridad. Se corta toda mediocridad. Decís, corto en mi vida lo atado con alambre. Corto en mi vida lo atado con alambre. El Señor me da de su excelencia divina. El Señor me da de su excelencia divina. Y voy a empezar a disfrutar lo mejor. Y voy a empezar a disfrutar de lo mejor. Y yo haré cosas para Dios lo mejor de lo mejor. Y yo haré cosas para Dios de lo mejor de lo mejor. Decís, alejo de mi vida. Alejo de mi vida. Toda mediocridad. Toda mediocridad. Nunca más ataré las cosas con alambre. Nunca más ataré las cosas con alambre. Aprendí la lección. Aprendí la lección. Que aunque no tenga dinero. Que aunque no tenga dinero. Pero si yo tengo fe. Yo tengo fe. Si yo amo las cosas de Dios. Si yo hago las cosas de Dios. Y quiero hacer cosas excelentes. Quiero hacer cosas excelentes. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Dios tocará reyes. Dios tocará reyes. Empresarios. Empresarios. Hombres y mujeres de negocios. Hombres y mujeres de negocios. Banqueros. Banqueros. Dios tocará quien sea. Dios tocará quien sea. Y lo que yo necesito para ser lo excelente, lo recibiré. Uy, Dios mío, están ocurriendo unos milagros. Aleluya, también se está cortando el espíritu de Judas, que es el espíritu de traición. Decir, pongo bajo mis pies el espíritu de Judas, que es el espíritu de traición. Decir, uno de los dolores más fuertes es la traición de un ser querido, de un amigo, de la persona que amás. Hermanos, Judas era uno de los apóstoles que Jesús más amaba y confiaba. Decir, Judas comía del plato de Jesús. Comía del plato de Jesús. ¿Vos permitís que cualquiera coma de tu plato? ¿A quién le permitís que coma de tu plato? A alguien bien cercano a vos. ¿Vos le confiás la tesorería? ¿Vos le confiás tu dinero a cualquiera? ¿Quién le manejaba la tesorería a Jesús? Judas. Judas. Judas era uno de los apóstoles que más quería al Señor. Y Él lo traicionó. Le clavó un puñal por la espalda. Y dice que esas heridas, cuando te traiciona un hermano, una hermana natural o espiritual, cuando te traiciona un amigo, un pariente, cuando te traiciona tu pareja, te abre una herida, hermanos, que en lo natural es difícil de cicatrizar. Pero, hermanos queridos, en lo espiritual todo es posible. Y si hay un corazón con agujeros por traiciones, y diga, y pastor, mira mi corazón, me han traicionado tanto que tengo mi corazón agujereado. ¿Sabe qué te dice el Señor? Señor, te voy a sacar ese corazón, y te voy a dar un corazón nuevo. Y no, donde no sufrirás más traición. Uy, Dios mío, oh Rama, vamos a hablar un ratito en lenguas angelicales. Vamos a darle libertad al Espíritu. Oh, Shatara, Bacanda, Namasaya. Gloria a Dios, vamos, libertad del Espíritu. Pastora Susana, libertad del Espíritu. Bendita, dale libertad. Johnny, libertad. Miguel, libertad del Espíritu. Aquí en el templo, en la radio, en la televisión. Le damos libertad al Espíritu Santo. Espíritu mayor que todos los espíritus. Hay unos cuantos que van a hablar lenguas angelicales. Van a tener la experiencia pentecostés. Acá en el templo, en la radio, en la televisión, por internet. Recibí la llenura del Espíritu. U Rama, Kanda, Namasaya. ¡Recibí! Recibí la llenura del Espíritu. Recibí un renuevo del Espíritu Santo. Hay creyentes que necesitaban un renuevo. Y dice el Señor, llegó el día del renuevo. Llegó la semana del renuevo. Llegó el mes del renuevo. U Rama, Kanda, Namasaya. ¡Aleluya! La plenitud del Espíritu. Juan 7, 37 se va a cumplir en tu vida. Y brotará de tu interior ríos de aguas vivas. Viene una unción sobre tu vida. Los que estaban débiles, reciban poder del Espíritu Santo. Los que no tenían autoridad, reciban autoridad del Espíritu Santo. Cristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en este momento, el Espíritu Santo se ha desatado acá en el templo. El Espíritu Santo se ha desatado en la radio, en la televisión, por internet. Niños y jóvenes, adultos y ancianos, estamos siendo llenos del Espíritu. Rama, Kanda, Namasaya. Y todos decimos, querido Padre Celestial, recibo la llenura del Espíritu. Recibo la llenura del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu. El renuevo del Espíritu. El renuevo del Espíritu. Y creo, Señor, que a partir de este mes, A partir de este mes, A partir de hoy, aquí y ahora, A partir de hoy, aquí y ahora, Habrá un antes y un después en mi vida. Me lleno del Espíritu Santo. Me lleno del Espíritu Santo. Me enciendo en el fuego del Espíritu Santo. Me enciendo en el fuego del Espíritu Santo. Y mientras empiece a ver tu gloria, Y mientras empiece a ver tu gloria, Yo voy a transferir esto a mi familia. Yo voy a transferir esto a mi familia. A mis amigos. A mis amigos. A mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a quien se crucen mis caminos, le voy a encender el fuego del Espíritu. Y cortaremos toda maldición, mandaremos al abismo todo mal espíritu, toda enfermedad la ponemos debajo de nuestros pies, enfermedades personales. Enfermedades personales, enfermedades familiares, se cortan ahora, vamos a cruzar los brazos porque cortamos depresiones, cortamos raíces de amargura, tristezas, espíritus de fracaso, espíritus de soledad, espíritus de miseria, de pobreza, se cortan ahora, aleluya. Se corta lo malo y todos decimos, querido Padre Celestial, creo que el mes de marzo, a través de las cruzadas de tres días, será un mes inolvidable. Será un mes inolvidable. Y los nueve meses después de marzo. Y los nueve meses después de marzo. Serán sobrenaturales. Serán sobrenaturales. Es un decreto de fe. Es un decreto de fe. Apostólico y profético. Apostólico y profético. Y todos decimos en el nombre de Cristo, Yeshua y del Espíritu Santo que nos está llenando, recibo para reinar, para gobernar, para disfrutar y para dar. Hecho está. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Un grito de victoria! ¡Un grito de victoria! ¡Echo está, Jesús! ¡Echo está, Señor! De sí comenzó la cadena de los tres días. Comenzó la cadena de los tres días. Donde recibiremos excelencia divina. Donde recibiremos excelencia divina. Victoria contra el espíritu de traición de Judas. Victoria contra el espíritu de traición de Judas. Hermanos queridos, recibiremos en esta cruzada, mañana y pasado, llenura la doble porción del espíritu. Decía el apóstol Jonathan Figueroa. El apóstol Jonathan Figueroa. Empezó a recibir una doble porción del espíritu. Empezó a recibir una doble porción del espíritu. Y yo también la recibo. Y yo también la recibo. ¿Tú lo crees? Amén. Así es. Vení, bendita. Vení. Esta hermana va a ir a Asunción del Paraguay. A encender fuego. ¿Cómo es tu nombre? Herglesia. Levanten su mano sobre Natalia. Natalia tiene algo tremendo. Estaba viendo mientras recién orábamos que caía fuego del cielo sobre vos. Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Que te elevabas de la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando uno tiene una visión que alguien se eleva sobre la tierra como si fuera que levita, es porque entra en una dimensión espiritual sobrenatural. Donde lo imposible se hará posible. Aleluya. Prepárate, dice el Señor. Te van a ocurrir cosas insólitas. Dice el Señor, ya viste mi gloria. Ya conoces mi poder. Pero te voy a llevar a una dimensión nueva. Donde cosas que no viste vas a ver. Cosas que no disfrutaste disfrutarás. Cosas que no impartiste a otro las vas a impartir. Tomalo todo, bendita. Uy, Dios mío. Veo fuego sobre tu cabeza. Tomalo todo. Aleluya. Tu mano derecha se llena de fuego para milagros de toda índole. Pero también tu mano izquierda va a tener unción para la prosperidad y para los sentimientos. Aleluya. Vas a bendecir gente para que prospere. Vas a bendecir gente para ser feliz sentimentalmente. Aleluya. Bendito sea Dios. No sé cómo está tu prosperidad. No sé cómo están tus sentimientos. Pero cuando Dios unge a alguien, no es solo para que bendiga a otros, sino para que disfrutes la bendición. Viene unción tremenda para vos, bendita. Oh, ya estará bacanda. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Un grito de victoria! ¿Tú lo crees? Amén. ¡Wow!